Ahora vamos a otro asunto completamente distinto. Esto bien lo decía Stephen Crane, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. ¿Qué tal? Esta frase es buenísima, es fuerte, porque hay que darnos cuenta de qué estamos pensando, hay que tener una armonía, hay que tener un equilibrio, es necesario ser congruentes realmente entre lo que sentimos, lo que pensamos, cómo accionamos. Bueno, está con nosotros en estos momentos Evelyn Caballero para hablarnos precisamente de esto, de cómo relajar la mente y el cuerpo. ¿Cómo estás Evelyn? Muy bien, gracias Dani. Qué bueno. A ver, ¿cómo lo voy a relajar? Pues más que relajarlo, es fortalecerlo y enriquecerlo. Ok. El cerebro trabaja así cuestiones de milésimas de segundo y si nosotros no cuidamos eso, vamos debilitando y debilitando nuestro cuerpo. Ok. Para prácticos ejemplos, préstame tu mano. Ay Dios, ahí va, pero ya se sirven aquí en cámaras, o sea, ahí va la Dani como siempre a prestar de sí. A ver. Vamos a demostrar cómo debilita la mente y el cuerpo y cómo es instantáneo, ¿no? Por ejemplo, pon tu mano aquí, no se trata de hacer luchitas, únicamente voy a presionar con dos dedos su mano para que tú evites que yo la baje. O sea, yo me la pongo un poco dura. Un poquito dura. Entonces sostén, voy a presionar, sientan y vean cuánto baja, y estoy presionando considerablemente. Ahora piensa en algo que no te haya gustado vivir, en algo que te haya molestado. ¿Cierro los ojos? No es necesario. Es que si no, no me estoy pensando en otra cosa. Cierralo. Yo que vengo de buena, si está me traigo que me acuerdo de algo feo. Ahorita te dejamos de buena también. A ver, déjame pensar algo. Y piensa en algo que no te le gusta. Ya, ya lo estoy pensando. Sosten. Ahí sale. Se debilitó. ¿Vieron? Ahora. Sí, sí. O sea, no, fue lo mismo. Ajá, exacto. A ver, me voy a volver a poner dura. Ok. Vuelvo a pensar. Piensa en algo que estás negativo. Ok, pero déjame que vuelvo a pensar. Sosten. Uy, ay. Se baja con mucha facilidad. Es verdad. Ahora, ponla nuevamente, pero piensa en algo que te haya gustado mucho vivir, en algo muy positivo. Sosten. Ay. Es la misma fuerza, incluso es un poquito más, y no bajo el brazo. Ay, pero mira, yo qué feliz. ¿No? Se fortalece y se debilita el cuerpo instantáneamente. Entonces, por eso es bien importante cuidar los pensamientos. Ok. ¿Cómo los alimentamos? Hacer hábitos y hábitos positivos. Por ejemplo, en cuanto te despiertas y en cuanto te duermes, agradecer. En cuanto abren los ojos, agradecer todo lo que tengan, sea mucho, poco, lo que sea, agradecerlo. Agradecerlo en una libretita es como materializar mi pensamiento. Ok. Entonces, agradezco, por ejemplo... Que amanecí. Que amanecí, que estoy en una casa, que tengo cobija, que tengo desayuno. Que voy a ir a trabajar. La gente, en vez de levantarse pensando, ay, qué flojera, ya es lunes. Mejor decir, qué bueno. Sí. Que no estoy con el pesar de que no tengo... Porque eso justo hace debilitar el cuerpo nuevamente. Ok. Entonces, si yo agradezco, si pienso en positivo, mi cuerpo va a estar cada vez más fuerte. Y es instantáneo. El reflejo es instantáneo. Entonces, tener mucho cuidado con lo que uno piensa. Eso es súper importante. Es verdad eso. Me parece muy bien, Evelyn. ¿Tienes razón? Otro hábito, que no lo tenemos muchos, pero es bueno inculcarlo desde chiquitos, es en cuanto veamos a alguien, detonar o hacerle o reconocerle algo positivo en la persona. Reconocerle que es una persona inteligente, reconocerle que viene alegre, reconocerle su creatividad, reconocerle todo lo positivo. Todos tenemos cosas buenas, ¿no? Así es. Y parece que se ha vuelto un hábito, muy mal hábito, por cierto, el estar buscando el pelo en la sopa, el estar buscando los defectos y no las cualidades. Tienes razón. Y, bueno, el pensar en algo negativo o el, no sé, incluso el maldecir o el decir algo a alguien, lo que realmente estamos haciendo es debilitar nuestro cuerpo, debilitarnos nosotros. Entonces... Ni siquiera a esa persona. Ni siquiera a la persona la afecta. No, realmente es a uno mismo. Así es. Entonces, es un hábito que debemos de estar presentes todo el tiempo. Si viene un pensamiento negativo a mi mente, transformarlo con dos o tres positivos en el momento. No sé, empieza a nublarse y decir, ay, va a doblar. No, al contrario, o sea, puedo protegerme, puedo detenerme en un cafecito, puedo tomar un taxi o meterme al transporte, no sé, cualquier cosa. Todas las circunstancias tienen un lado bien positivo que podemos ver en lugar de detonar lo negativo. Exactamente. Es depende de la cara que quieras ver de la moneda. Así es. Y eso es una realidad. Y, ojo, lo que me dice Eveline, y con eso también me lo voy a quedar, es no le vas a hacer daño a nadie más pensando mal de esa persona. Te está haciendo daño a ti mismo, a ti misma. Entonces, olvídate de los rencores. Yo sé que de repente cuesta trabajo, pero hazlo, olvídatelo, quítate ese peso encima por ti. Así es, por nuestro cuerpo, por cada célula de nuestro cuerpo es así importantísima. Y entonces cada célula la alimentamos y la alimentamos con cada pensamiento y baja en un, no sé. En un segundo. Menos, creo. Pues muchas gracias, Eveline. Como siempre, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. El hashtag del día de hoy es Mi Niña Interior. ¿Qué dice tu niña interior? Mi Niña Interior, le encanta disfrutar todos los días y agradecer con una gran sonrisa. Pues muchas gracias, Eveline. De verdad, nosotros seguimos con más. Así que manda tú también tus respuestas, amigas de derechos, y hacemos pausita. Seguimos.